Hola amigos, soy Aerox39 y en esta noticia vamos a ver las mejoras de Softwell 014. Hay dos proyectos que sigo con atención y los dos precedentes del mismo equipo de desarrolladores. Yorba se trata de Softwell, un visor de imágenes, y Geary, un cliente de correo electrónico. Ambos han sido utilizados recientemente y están disponibles en el centro de software de Ubuntu para Raring Ringtail. Mientras que para versiones anteriores de Ubuntu lo tendrás que instalar desde el repositorio oficial de Yorba que indicaré más adelante. En el primer artículo me quiero centrar en repasar las mejoras incluidas en la nueva versión de Softwell y dejaré para más adelante el repaso a Geary. Puesto que actualmente me está dando problemas en la instalación de Ubuntu Raring Ringtail, que es la que estoy usando de forma habitual por lo que comenté hace unos días. Bueno, aquí tenemos la interfaz de Softwell, la nueva, la biblioteca, última importación, eventos, es una carpetas, por defecto nos abre las de imágenes y papelera. Es una interfaz sencilla, pero es novedosa. Softwell 014. Antes de nada, para aquellos que no conozcáis la aplicación, quiero hacer una pequeña introducción a este interesante visor de imágenes. En primer lugar, y corrigiéndome a mí mismo, tengo que indicar que más que un visor, Softwell es un gestor de imágenes, dado que entre sus características principales se encuentra la importación desde los diferentes dispositivos y memorias que conectes a tu ordenador, y la ordenación de las mismas, clasificándolos por fecha y por etiquetas, lo que facilita enormemente la localización de fotografías siguiendo estos criterios. Aquí vemos como ejemplo, etiquetados, los proyectos, fondo de pantalla, se pueden hacer carpetas. Pero además, Softwell te permite realizar una edición mínima de fotografías e imágenes que te permite realizar algunas operaciones básicas como girar y voltear, recortar, enderezar, ojos rojos, ajuste que te permite modificar parámetros como la exposición, saturación, matiz, temperatura y sombras. Mejorar de forma de las imágenes, enlazar, pero sí que son unos retoques de Tile130, como son Facebook, Picasa, álbumes en línea, tenemos Tempiwigo, por ejemplo. Pues se introduce la colección de fotos, nombre de usuario, nombre de usuario y contraseña, habrá que darse de alta en ese servicio. Las mejoras introducidas. La cosa que se han realizado te mejora. Por ejemplo, aquí tenemos como nos abre una imagen RAW, por ejemplo. Se han añadido nuevos efectos de transición y presentación de imágenes. Complemos los diapositivos. Finches, circle, circle. Se ha mejorado la importación, se abarra la ternera pantalla completa. Instalación. Como he comentado, en la introducción para Ubuntu Raring Rinta, esta nueva versión está disponible también en software de Ubuntu. Es cierto, en el centro de software, hablar sudo ad apt repository p2.jorba barra inclinada ppa ampersand sudo apt update ampersand sudo apt conclusiones. Que tiene un gráfico y fotografías. Sin duda, software es indible para ti. Se trata de una aplicación sencilla dirigida a su propósito principal, que es el de gestionar imágenes, y que por lo tanto está libre de herramientas superfluas que son más propias de un editor que otra cosa. Pues hasta aquí esta noticia. Más información en la página de Yorba. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias. 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 Gracias.